El día de hoy estamos iniciando las novenas en honor al Santo Patrón de Peralvillo San Bartolomé también por el 56 aniversario de Peralvillo ¿Cuál es el cronograma de actividades que van a realizar? El día de hoy se inicia en las novenas, 14 de agosto como todos los años a las 5 de la tarde del 14 hasta el 22 a las 5 de la tarde en la Capella San Bartolomé de la Cuadra 5 culminan siempre un poquito antes de las 6 de la tarde El día 22, que es el último día de novena, tenemos el ALBA el ALBA es una costumbre que tenemos los últimos años que no se tenía acá en Peralvillo es una costumbre que hemos traído que siempre se ha tenido en Chancay pero que queremos que también se dé en Peralvillo hacemos un recorrido con la banda de músicos que ingresa a las 6 de la tarde y recorremos las principales calles de Peralvillo tratamos de recorrer todas las calles en anuncio como la víspera de aniversario hacemos un recorrido con la hermandad anunciando que el aniversario ya se está preparando recorremos las principales calles con un poco de festejo, un poco de baile y hacemos que los vecinos también se vayan animando luego del 22 ya llega el 23 de agosto el 23 de agosto tenemos la misa a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde la salida profesional de nuestro santo patrón San Bartolomé a las 4 de la tarde del 23 de agosto tenemos un pequeño homenaje en el patio de la capilla San Bartolomé en la cuadra 5 y luego el recorrido profesional que se extiende por la cuadra 1 luego tenemos un homenaje ahí luego el homenaje en la cuadra 7 en la capilla de la cuadra 7 luego en la capilla San Miguel Arcángel y también pensamos extendernos esa vez hasta el Comité 8 que es hasta la última parte de Peralvillo porque los vecinos nos han pedido que lleguemos hasta la última parte cosa que antes no se tenía esa costumbre queremos abarcar las principales calles de Peralvillo porque es el aniversario de todos queremos que se extienda a las principales calles ¿Cuántos años tiene creado esta hermandad y cuántas personas la integra? al promediar son unas 28 personas desde el 2013 desde el 2013 hemos sido fundados más del 50% son jóvenes y también aprovecho la oportunidad para que más jóvenes se sigan integrando y también más personas adultas entre hombres y mujeres no solamente de Peralvillo porque también hay personas de alrededores que también se están incluyendo incluso de Chancay, de Álamos, de Miramar para que puedan participar de esa hermandad ya que todos están invitados a participar somos un grupo que estamos muy animosos de participar ayudar y participar en todo tipo de actividades con respecto a esa hermandad no pensamos quitarles el tiempo sino participar como hermandad y ayudarnos unos a otros también aprovecho la oportunidad lo que me he fijado en esta oportunidad es de que cuando hacemos el recorrido profesional vamos por muchas calles y las calles en su mayoría no son tan anchas en Peralvillo en algunos casos y he visto que en muchas calles hay unos vecinos que han tirado muchos desmontes durante varios meses incluso desde el año pasado y hay desmontes y materiales de construcción lo cual puede obstrucalizar el paso profesional pero no solamente eso sino también malogra el ornato de nuestro centro poblado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!